¿Cuál te ha resaltado sobre la organización que tiene el equipo de Levadera? Bueno, muchas gracias. La verdad que lo que nosotros hemos querido con los compañeros es un poco mostrar la organización interna que tenemos, en donde nos dividimos la ciudad capital y después tenemos los equipos trabajando en un casa por casa, en donde lo que nos interesa no es solamente la distribución del voto o de las propuestas de nuestros candidatos, sino también poder tener el contacto con la gente, poder conversar con ellos, poder persuadir, poder también mostrarles a ellos todo lo que el peronismo ha hecho y lo hacemos con mucho orgullo. Esta es una reunión distinta, ha sido una reunión de trabajo, netamente no ha sido un acto en donde los compañeros han podido expresar su trabajo y bueno, nosotros dentro de lo que es capital, donde compartimos con el compañero Ricardo, con el compañero Ariel, con el compañero Gustavo, con el compañero Tití, hemos tratado de darnos una pequeña organización más para poder generar ese plus y llegar, no es cierto, de manera concreta a la gente. ¿Y un gobernador que dice que la va a extrañar porque allá le abrían todas las puertas a usted? Bueno, yo le agradezco mucho las palabras tanto a Sergio como a Beder, para mí ha sido un honor poder representarlos en la provincia, poder representarlos en el Congreso de la Nación, lo he hecho con todo el amor del mundo, pero también asumo este gran desafío que la gente nos da, de poder representarlos aquí en la capital y sobre todo las cosas, de poder tener un cara a cara mucho más cercano con mis vecinos. Así que yo soy la agradecida de Sergio, de Beder, por eso también quiero ese agradecimiento, pero también ese convencimiento que tengo por mi partido, trabajar fuertemente por mis candidatos, por los candidatos de la gente. Aquí nosotros, nuestro equipo de trabajo no va a estar con mezquindad, que estén ellos es lo mismo que estemos nosotros dentro de esa boleta, por eso el trabajo va a ser contundente y vamos a hacerlo con el mismo amor que si estuviera cualquiera de nosotros.